Apagó el radio y se acercó a la puerta. Las noticias no eran para nada alentadoras. Decían que muy pronto llegarían allí el barro, las piedras, las aguas turbulentas de la quebrada que todos se iban a llevar. Hablaban de la necesidad de evacuar lo antes posible. Lo pensó, bajó la cabeza y lo pensó. Tomó la decisión de no hacerlo. No esta vez no. La última vez lo había intentado. Se había dicho que valía la pena, que no podía rendirse tan fácil, que se los debía a Rosario y a los niños. Ellos que habían muerto, como moriría él ahora, luchando, luchando por sobrevivir. Esa vez él estaba en el trabajo. No había alcanzado a llegar. No había podido salvarlos. Ahora no quería luchar. No quería salvarse ni salvar a nadie. Iba a entregarlo todo. Iba a dejarlo todo. Contempló por última vez su rancho. No había mucho a decir verdad en él. Pero lo que había, lo había conseguido con mucho esfuerzo. Le había costado trabajo. Había valorado cada logro. Cada uno había sido para él lo más grande, lo más alto, lo mejor. Ahora todo parecía tan insignificante. Ahora cuando iba a abandonarlo todo. Justamente porque se había cansado de luchar, de vivir, de ser. De existir en un mundo tan hostil para él y para los suyos. Nadie le quedaba. Y sin personas que amar, no hay motivos para seguir viviendo, se dijo. Ni su madre, ni sus hermanos, ni sus primos, ni sus tíos. Todos vivían en el mismo lugar y habían tenido destinos más o menos similares. Aunque algunos no habían muerto por el agua, habían muerto por la sed. Por la sed que te causa no tener a los tuyos cerca. Estaba en medio de esta valoración, mirando el paisaje, semidesértico, feo dirían muchos, único diría él. Cuando lo escuchó, escuchó al viento. Vio cómo se agitaba la hierba, cómo volaban algunas hojas de los árboles. Y recordó a este viejo amigo que lo había acompañado a lo largo de toda su existencia. El viento jugando por las tardes junto a él cuando volvía solitario a la escuela. El viento trayendo alguna hoja, trayendo algún insecto. El viento trayendo lluvia, el viento acariciando su mejilla. El viento levantando las ropas de las cuerdas donde estaban extendidas. El viento levantando las faldas de las niñas y de las maestras ruborizadas, tratando de ocultar las piernas y las pantorrillas de las miradas curiosas de los estudiantes. El viento moviendo las hojas de los árboles. El viento acariciando a las flores. El viento moviendo sus barcos de papel. El viento impulsando los ringletes. El viento trayendo las palabras, trayendo las canciones. El viento aproximándolo a Rosario. El viento erizándole la piel. El viento susurrándole al oído que se atreviera, que diera el paso. Que corriera el riesgo. El viento. El viento de antes y de ahora. El viento que le hablaba de un futuro que ya no iba a ser el de él. El viento que ahora lo abrazaba mientras se oía el estrépito de las rocas, del barro, de las aguas. El viento que lo tomaba como a un niño, como a un capullo, como a una flor, como a una hoja. Para mecerlo, para llevarlo a un lugar donde no existiera más dolor. A un lugar donde él también pudiera volar. El viento que lo tomaba como a un niño, como a un niño, como a un niño. El viento que lo tomaba como a un niño, como a un niño. El viento. Gracias. Gracias. Gracias.